Hola mis queridos meridianos, hoy de hecho es día de elecciones nacionales aquí en el país así que primero acompáñenme a ir a votar y bueno ya salimos de esto así que vamos a hablar de este tema tan 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 importante Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien hay tres claves cuánticas de riqueza abundante que muchas veces no aplicamos en nuestra vida o quizás no tenemos noción de su existencia hoy en esta entrega quiero presentártelas y hacer de tu abundancia un estado normal en tu día la clave número uno es el silencio, si así como lo oyes el silencio en cuanto a tus planes y anhelos es no contarle a nadie absolutamente nada hace unos días compartí unos stories en mi instagram hablando del tema y mucha gente me dio la razón pero también me preguntaban por qué era así, por qué se da este fenómeno por qué el guardar silencio en nuestros deseos y anhelos y no contarlos a nadie hace que se cumplan muy fácil, tu mente así como tus emociones están unidas a un campo cuántico de posibilidades infinitas es más, míralo de esta manera, el teléfono que tienes en la mano en este momento, sus componentes, su alcance y su poder fueron sólo un sueño hace muchos años por alguien que tuvo la idea de crearlo y aquí es donde aplica algo muy curioso, ese campo cuántico de posibilidades está entrelazado con la conciencia de todos los seres humanos en otras palabras, en el momento que cuentas tus deseos a alguien, ese alguien puede, ya sea por envidia o quizás por protegerte depende de la emoción, interferir con ese anhelo de manera que llega a quebrar el patrón original de ese que es tu sueño esto es muy poderoso pero, cómo hace la gente que triunfa que sí cuenta sus anhelos ellos no cuentan sus sueños del todo volvamos al teléfono que tienes ahí en tu mano quien alguna vez soñó con su diseño buscó a alguien que supiera de pantallas a otro que supiera de chips a otro que supiera de baterías y a alguien que supiera de telecomunicaciones y llegó a crear un ecosistema donde aplicando el conocimiento de los demás pudo, finalmente, ensamblar ese aparato algo muy parecido a lo que le pasó a Henry Ford un joven que no sabía nada de autos y aún así llegó a crear todo un imperio así que esa es la primer clave no digas nada y sé astuto y astuta a la hora de compartir tu plan clave cuántica para la riqueza abundante toma una pequeña acción todos los días cada día que pasa es un día que te coloca o más cerca o más lejos de lo que deseas tu libre albedrío es ese aspecto que a final de cuentas te hace sentir orgulloso o decepcionado toma una pequeñita acción todos los días eso es clave para acercarte a tu anhelo y puede ser una acción sutil no necesariamente algo grande algo quizás como escribirlo por ejemplo hacer una meditación guiada o simplemente ir a comprar las alfombras de tu nuevo auto que sabes que está a punto de llegar estas acciones disparan en tu subconsciente la realización de tu anhelo y harán que poco a poco eso que tanto quieres se vaya normalizando y bajando del pedestal de manera gradual al punto en el que ya es muy normal para ti tenerlo la acción es clave en tus anhelos es lo que conecta el mundo cuántico con el mundo material 3D en el que vivimos y como tercer clave cuántica de riqueza abundante tenemos dar cuando hablamos de abundancia no hablamos de un solo número o de una sola cantidad de ciertas cosas no cuando hablamos de abundancia hablamos de fluir de canalizar esa energía de potenciar el cauce de eso y servir como un puente entre la fuente y lo que necesita la fuente un río es un canal que trae desde lo más alto de la montaña lo que la vida necesita en los mares mira que curioso que hasta la misma naturaleza nos enseña esto de una manera tan sutil pero al mismo tiempo poderosa desde lo más alto viene esa fuente de vida y baja a través del río el cual recibe abundancia de líquido que transporta vida hacia los necesitados mares así funciona el campo cuántico fluye y fluye para todos pero necesita un canal para cumplir su cometido y tú eres ese canal dar una sonrisa un abrazo un pedazo de pan eso activa el flujo de la fuente de maneras increíbles créeme yo mismo lo he experimentado dad y dad y nunca pidas que cuanto más des más rico serás los quiero hasta la próxima no nada no no nada